Durango es el estado con mayor porcentaje de aplicación y rapidez en la ejecución de obras del Fondo Minero, con 304 millones de pesos correspondientes al 2017 que se utilizarán durante el 2018 en proyectos de impacto social en los municipios con producción minera en el estado. Así lo manifestó el gobernador José Rosa Zaispuro Torres al anunciar que para este año el monto se incrementó considerablemente, producto del crecimiento de esta producción. En el 2017 serán 304 millones de pesos. ¿Por qué hago esta comparación? Porque es importante ver que la actividad minera, o sea, el incremento de 148 a 304, esto nos indica que ha habido un incremento importante en la actividad minera en el estado. Junto al secretario de Desarrollo Económico y al delegado de Sedatu, el mandatario estatal explicó que su gobierno ha ido más allá de beneficiar a las comunidades con extracción minera al realizar obras en otros municipios. Entre las obras que se han llevado a cabo destacan la construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, la pavimentación y mantenimiento de calles, la instalación y rehabilitación de sistemas de agua potable, drenaje y alumbrado público, construcción y mantenimiento de carreteras y caminos, entre otros. El beneficio lo estamos buscando que llegue más allá de los que estrictamente tienen una actividad minera y se ha aplicado en 23 municipios. Vamos a seguir buscando cómo sumar esos recursos, los que tienen los municipios y lo que le corresponde al estado. Aispuro Torres indicó que al ser Durango cuarto lugar en volumen de extracción minera en el país, se buscará que este impuesto no se pierda, ya que es el único que está etiquetado para un propósito específico y que genera obras con mayor impacto que mejoren la calidad de vida de la población. Por su parte, Jesús Alvarado Cabrales, delegado de Sedatu, destacó que se están apoyando cinco obras en diferentes municipios con recurso del fondo minero. Yo les destacaría cinco así rapidote que son obras bien importantes que están a la vista de todo mundo y que sí marcan un antes y un después. La viabilidad de las mangas en Durango, la unidad deportiva del fraccionamiento primer presidente de Durango, el acceso de hierbabuena a la carretera Tamazula en el municipio de Canelas, la rehabilitación de los tramos que está realizando ahorita el gobierno del estado con recursos que le corresponden al fondo minero, en el caso de Coneto y Comunfort, en el caso de Tamazula, la pavimentación por primera vez casi al 100% de una comunidad rural, que es Atotonijo, en el municipio de San Juan del Río.